Son las 3 horas con 46 minutos, se ha prendido al gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, estos son los delitos por los que se le acusa. El Ministerio Público procedió este viernes a la aprehensión del gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, quien se abstuvo de declarar ante la Comisión de Fiscales que investiga un presunto delito de incumplimiento de deberes, abandono de cargo y uso indebido de bienes del Estado por parte de la autoridad departamental. Se ha abstenido de declarar, el Ministerio Público a través de la Comisión de Fiscales ha dispuesto, considerando que hay bastantes elementos, por el momento la situación de aprehensión. Él está prendido durante 24 horas que tenemos la Comisión de Fiscales para analizar si corresponde o no una solicitud ante el juez. Es prácticamente por abandono del cargo, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios. Urquizu, tras permanecer por más de tres horas en la Fiscalía, también solicitó garantías para su familia y su persona.